¿Qué tal amigos de la barra de opinión de Euronoticias? Esta semana en el espacio de denuncia 1170 sostuvimos una entrevista con Lisbeth Gómez, directora de Atención a Personas en Situación de Discapacidad por parte del sistema DIF Estatal. Se crea esta dirección precisamente para apoyar a todas las personas en situación de discapacidad. Y para muestra basta un botón. Y aquí viene la pregunta de esta semana. ¿Qué opina usted de las personas que sin tener ninguna discapacidad terminan invadiendo, obstruyendo, utilizando los espacios azules? Los espacios destinados para las personas en situación de discapacidad. Pasa en tiendas de conveniencia, pasa en centros comerciales, en todo tipo de centros comerciales. Pasa prácticamente en donde quiera que existen estos espacios. Normalmente por grandes camionetas, normalmente de lujo en el caso de los centros comerciales. Pero estamos de acuerdo que estos espacios son para personas en situación de discapacidad. Las empresas no tienen una responsabilidad social frente a ellos. Y también los ciudadanos habrá que decirlo. Hay muchas personas que sin tener ninguna discapacidad utilizan estos espacios. Hay que generar conciencia. Y ojalá y esta dirección, este sistema DIF Estatal, a través de esta dirección de atención a personas en situación de discapacidad, impulse una reforma, impulse una iniciativa para tratar de regular los espacios azules en los grandes centros comerciales, para tratar de aseverar y hacer que el agente de tránsito, que el agente de vialidad, pueda infraccionar a alguien que está estacionado en un espacio azul y que no tiene la placa destinada o que no lleva a ninguna, entre sus pasajeros, a ninguna persona en situación de discapacidad. Hay que hacer conciencia. Y si usted ve en una tienda de conveniencia un espacio azul, no lo utilicen. Puede ser que alguien con discapacidad pueda venir detrás de usted. Hasta aquí nuestra barra de opinión de Oro Noticias. Ahí está la cuenta de Twitter, arroba denuncia1170. Lo esperamos. Denos, denos follow y nosotros también lo seguimos. ¡Gracias!